Estamos en el hipódromo y aquí se puede observar cómo está trabajando el sector de la salud para poder entregar y dar las dosis a estas personas que en algunos casos es la primera vez que van a recibir la dosis y en otros la segunda vez que van a recibir la dosis y le vamos a preguntar al doctor Miguel Ferré cuáles son esas dosis que hay actualmente en Tucumán y Carolina hacía recién la pregunta, doctor, así que vamos a ir con esa primero. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos con un día muy intenso en el hipódromo. Este es un nodo que se abrió en principio para vacunar a los diabéticos e insulino dependientes menores de 60 años, posteriormente a las personas con cardiopatías con antecedentes de bypass y angioplastia y luego se abrió para los mayores de 60 de la población general de acá de la capital. Entonces, un grupo bastante nutrido. En este nodo en particular estamos pudiendo cumplir con las segundas dosis de Sputnik y de Sinopharm para estas personas que tienen factores de riesgo, ya que por ser la población más expuesta se pudo separar las segundas dosis para poder cumplir con el cronograma de ellos. Y una aclaración que quiero hacer y que es muy válida, las personas que recibió su vacuna acá, se vacuna acá. Aquellos que se vacunaron en otros nodos no pueden venir acá a recibir la segunda dosis porque esa segunda dosis de este nodo en particular está reservada para las personas con factores de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo mi vacunación, me hice mi primera vacunación en el nodo de Yerbabuena o en otro lugar? No hay ahí, pero me entero que hay acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar que llegue a esa ciudad a donde me la coloqué? Exactamente. Hay que esperar a que la vacuna llegue al nodo donde recibí la primera dosis. Y esto es porque, a ver, como sabemos hay una problemática mundial de escasez de vacunas y en particular en el país se ha decidido avanzar fuertemente con las primeras dosis entonces las partidas de Sputnik en particular que están llegando, la mayoría de las dosis son del primer componente. Y eso nos obliga a esperar y en la provincia en particular, las pocas que llegan del segundo componente nos obliga a nosotros a decidir dónde colocarlas con un criterio sanitario y epidemiológico. Es decir que, en virtud de esto, hemos decidido que el segundo componente de Sputnik que hemos recibido la última vez se apliquen a las personas que tienen factores de riesgo. Se habló de la palabra reprogramación durante estos días. Atención, entonces, vamos a hablar ahora para los pacientes que tengan que reprogramar ese turno. Carolina recién decía si las personas que tenían su turno para esta semana la van a recibir, si va a pasar para otro día. Bueno, las personas que tienen turno para esta semana, para primera dosis, el cronograma está en marcha y lo estamos cumpliendo porque hemos recibido dosis a principio de semana. En cuanto a las segundas dosis, ustedes saben de que habíamos podido completar las dosis de Covigil solamente en Capital, en Monteros, en Aguilar y en Concepción. Y con las dosis que han llegado hemos podido reencauzar ese cronograma. Y el día de hoy, mañana jueves, mañana viernes, estamos completando el esquema de vacunación de Covigil en toda la provincia. Bien, Caro, no sé si respondía a tus primeras preguntas que tenían que ver justamente con esto de si se estaban o no cumpliendo. Entiendo que el doctor también nos puede dar más información de en relación de qué depende de que se cumpla en esto. Entiendo que la llegada de más dosis, básicamente. Sí, fundamentalmente es eso. Nosotros en la provincia, en el mes de noviembre, cuando la señora ministra crea nuestro comité de inmunizaciones, empieza un arduo trabajo de preparar a todo el personal y entrenarlo para vacunar muchas personas en pocos días. De hecho, teníamos un primer objetivo de 300.000 vacunas en 10 días. Después, bueno, cambiaron el número de dosis que vienen llegando. Pero ustedes han visto que nuestro personal está bien organizado, la gente se siente contenida, se siente bien tratada. Entonces, siempre son jornadas gratas de vacunación. Y de hecho, en algún momento, cuando hemos tenido que redistribuir y ha aumentado la demanda, hemos llegado a colocar más de 10.000 dosis de vacuna en toda la provincia. Y hoy, en particular, acá en el hipódromo, probablemente hagamos un récord de vacunación porque estamos poniendo tanto primeras como segundas dosis. Entonces, creo que vamos a pasar las 2.000 personas vacunadas. Doctor. ¿Caro? Sí. ¿Cuál es el promedio de tiempo que una persona está ahí en el hipódromo desde que llega hasta que recibe su inoculación? Digo porque es algo que también mucha gente pregunta cuando tiene el turno próximo. ¿Cuánto tiempo voy a demorar? ¿Tengo que ir temprano? ¿No tengo que ir temprano? ¿Cómo están manejando eso? Lo primero que hay que saber es que todos los nodos de vacunación, como horario general, trabajan de 9 a 16. El hipódromo, en particular, ya abre sus puertas a las 8 de la mañana. No hace falta venir antes porque, como habrán visto en las imágenes, los espacios son amplios, tenemos muchas sillas para que la gente espere sentada. Y ocurre que viene mucho volumen de gente durante las dos primeras horas de la mañana y al mediodía hay muy poquita gente. De hecho, el que llega al mediodía prácticamente pasa y se vacuna. Y en cuanto al horario, el tiempo en particular, el proceso es el siguiente. La persona llega, se hace una admisión, se le hace un pequeño interrogatorio que no toma más de 5 minutos, pasa a vacunarse y una vez que es vacunada tiene que esperar entre 20 minutos y media hora para que controlemos que no tenga ningún efecto adverso y además se aproveche ese momento para explicarle cuáles son las cosas que puede sentir en el domicilio, cuándo tiene que consultar, algunas cuestiones que surgen de la patología propia de la persona. Así que también se aprovecha para hacer docencia ese tiempo. Mínimo la persona tiene que contar con una hora antes de venir. Claro, si me permitís, quiero preguntarle al doctor, porque tiene la información con respecto a que se han vuelto a activar, y esto quizás hable de en qué momento estamos de la pandemia acá en la provincia, los hospitales modulares, doctor. ¿Cuántos están activos o cuántos se van a activar si es que tienen ya previsto en el trayecto de esta semana o de la otra? Miren, en particular el hospital modular de Banda del Río Salí ya está activo, ya tiene pacientes internados. Lo que hemos generado como cambio con respecto a lo que fue la primera ola es tratar de incrementar la complejidad de estos hospitales modulares que en principio internaban pacientes con patología leve, hemos adecuado todo y hemos capacitado al personal para que internen pacientes leves a moderados para poder descomprimir aún más nuestros hospitales de tercer nivel. Y lo que hay que decir es que los hospitales nunca se desmontaron, siempre estuvieron, de hecho el de la Banda del Río Salí se utilizó como nodo de vacunación para el personal de salud, entonces siempre fueron utilizados de una manera u otra. El hospital modular de Aguilares también se utilizó para la vacunación y el de Lomas de Tafí también, entonces han sido muy cortos los periodos de tiempos donde no se utilizaron y en este momento están ahí latentes esperando a que redistribuyamos el personal cuando haya necesidad de ocupar esas camas. José, lo quiero aprovechar al doctor para sacar otra duda, en realidad un poco la sensación y lo que se espera ahora que Argentina va a ser el primer país de Latinoamérica de probar la calidad de la elaboración de la vacuna Sputnik V gracias a la transferencia tecnológica del banco, del fondo de inversión ruso. ¿Qué puede pasar en la Argentina? ¿Qué sensación le genera? Se despertó una luz de esperanza muy grande ayer. Sí, así es, pero bueno, hay que ser cautos con los tiempos también y hay que saber de que se enviaron estas vacunas a Rusia para que se haga un análisis de la calidad de la vacuna, posteriormente vendrá la autorización del fabricante para que pueda ser producida en masa en nuestro país. Y bueno, entendemos que son tiempos que faltan todavía por recorrer, pero de hecho, como usted dice, es una luz de esperanza porque no tan solo para la vacunación en este año, sino pensando en que si esta tiene que ser una vacuna que se coloque anualmente, tenemos aseguradas las dosis para todo lo que viene. Doctor, se enviaron 20 muestras de la provincia al laboratorio Malorán, según lo confirmó el secretario ejecutivo médico del Ciprosa. ¿Ya hay respuestas sobre esas muestras enviadas o todavía no? ¿Se sabe si hay alguna otra cepa más allá de la Manaos circulando? Mire, nuestra vigilancia epidemiológica hace que estemos buscando constantemente porque entendemos que con la circulación que ya hay en el país y sabiendo cómo son nuestras fronteras y cómo se ha comportado esta pandemia, probablemente tengamos cepas circulando, entonces la estamos buscando constantemente. En cuanto a los reportes del Malorán, como los recibe la dirección de epidemiología, yo no los tengo presentes y desconozco, pero bueno, sí hay que saber y ser conscientes de que así como en algún momento la cepa habitual empezó a circular y tuvimos circulación comunitaria, es muy probable que en el corto plazo tengamos circulación comunitaria de las cepas nuevas que hay en el mundo. Extremar los cuidados, entonces. Extremar los cuidados, claro, porque aquellos que esas muestras que se han enviado, según nos dijo esta mañana el doctor Luis Medina Ruiz en un móvil con Vivo Tucumán, son de personas reinfectadas en muchos de los casos de estos 20 que están esperando los resultados de las muestras enviadas a este laboratorio de Buenos Aires. Así que, claro, creo que le hemos sacado mucha información al doctor que es de muchísima utilidad para nuestros televidentes, sobre todo con el tema de la vacunación, que es quizás ahí donde se generó esta cosa de si me voy a vacunar o no me voy a vacunar. También invitamos a que visiten nuestra página web, caro, y las páginas oficiales del Ministerio de Salud, porque allí está la información detallada de aquellos que deben o no asistir a los nodos para vacunarse en los próximos días con esta reprogramación que recién nos nombraba el doctor Miguel Ferre Contreras. Perfecto.